Alejandro Encinas, en su calidad de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, senador presidente. En primer lugar, saludo la presencia de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y que reivindiquen la presentación de los desaparecidos, el caso de los Centros de Derechos Humanos, Franjoacelarios, el Miguel Agustín Projuárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Familiares en Busca de María Herrera, Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos, tanto de Coahuila como del Estado de México, Freedom House, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Ideas, la Red de Enlaces Nacionales de Familiares en Busca de Desaparecidos, la Red de Eslabones por los Derechos Humanos y Serapaz, servicios de asesoría para la paz que están haciendo un trabajo encomiable por lograr la presentación con vida de muchas mexicanas y mexicanos que hoy, lamentablemente, no solamente han sido privados de su libertad, sino que han sido separados de su familia. Y ahí hay una larga lista donde aparecen, por supuesto, la familia Torres Mojica de Guerrero, seis de sus integrantes, Darcy Mariel Lozada del Estado de México, Alejandra Musiño, perdón, la plena del Distrito Federal, esta del Estado de México, Abigail Santiago Zabaleta, muchas mujeres en esta situación. Y coincido con lo que aquí se ha señalado por mis compañeras y compañeros senadores. El día de hoy vamos a aprobar una reforma de la mayor trascendencia en nuestra Constitución, donde se otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una legislación inherente a las conductas delictivas de la tortura y de la desaparición forzada de personas, a fin de que a través de instrumentos legales de esta naturaleza se establezcan los tipos penales y las sanciones correspondientes, homologando las previsiones en torno a conductas delictivas cometidas por autoridades en todos los órdenes de gobierno. Se trata, en síntesis, de establecer la obligación del Estado para garantizar la seguridad, la integridad y el desarrollo pleno de los ciudadanos y que se pueda sancionar las conductas delictivas en donde representantes del Estado mexicano incumplan con sus responsabilidades e incurran en delitos como la desaparición forzada, la tortura o la privación ilegal de la libertad. Muchos de nosotros, un buen número de legisladores de la izquierda, nos formamos justamente de jóvenes en la lucha por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos. Y al mismo tiempo participamos en organizaciones como el Frente Nacional contra la Represión, el Grupo URECA, el Grupo por la Presentación de los Desaparecidos Políticos, en momentos en donde el Estado mexicano actúa, actuaba con plena impunidad en la violación de muchos de nuestros ciudadanos en el país. Con esta reforma, otro escenario, con otra condición legal, se hubiera enfrentado la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 68, el jueves, el 10 de junio de Corpus, en 1971, la guerra sucia de los años 70, donde compañeros nuestros, muchos de quienes optaron por otra vía de lucha política, como fueron los movimientos armados, eran arrojados al mar en helicópteros del Ejército y de la Marina. Otro escenario sería si esta legislación hubiera estado vigente cuando aparecían, no solamente delincuentes, sino disidentes políticos en el río Tula, o muchos de quienes fueron incinerados en los hornos del penal de Santa Marta, Catitla, aquí en el Distrito Federal. Esa impunidad no tenía límites. Tenemos muy presentes lo que decía Benedetti en este poema de hombre preso que mira a su hijo cuando dice la libertad o muerte era una redundancia, como sucedía en esos años. Lamentablemente, este fenómeno no ha desaparecido y se trata de un delito continuado, porque, como lo demostró el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario, unos en 94, otros en 1996, volvió a recrudecerse la práctica de la desaparición forzada. Y lamentablemente, el día de hoy, ya el enemigo interior no solamente es el disidente, el opositor político. Hoy, este riesgo y esta práctica alcanza prácticamente a toda la población en el momento en que la lucha contra el narcotráfico no solamente estableció de manera unilateral una guerra desde el Ejecutivo Federal, sino que permitió la salida del Ejército a las calles, la militarización del país y el hecho de que independientemente de las discrepancias de cifras, por lo menos 25.821 ciudadanos y ciudadanas mexicanas no aparecen y están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y a la fecha, ninguna autoridad ha rendido cuentas o explicado cuáles han sido las causas de la desaparición forzada de estas personas. El Estatuto de Roma señala que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que se entiende como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa, admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte y el paradero de estas personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se produce una privación arbitraria de la libertad, se pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido y la víctima establece que la víctima se encuentra en un estado de completa indefensión. Nuestro país ha ratificado diversos compromisos y convenciones internacionales. En 1986, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificó en 2005 el protocolo facultativo. En 1987 ratificó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y hasta hoy estamos dando un paso firme para una reforma constitucional que nos permitirá legislar en la materia en momentos en donde el país vive la más profunda crisis de derechos humanos después del 68 y donde la impunidad, el abuso del poder y la responsabilidad directa del Estado mexicano por acción u omisión en la crisis de desaparición de personas ya sea de manera forzada por particulares no ha variado. Prueba de ello es como de las 11.254 quejas de torturas y malos tratos recibidos entre los años 2005 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos por dar un ejemplo emitió 223 recomendaciones sobre las cuales no existe una sola sentencia de carácter penal. Ha sido muy intenso el debate sobre estos temas. La reciente evaluación de México por parte del SED expresó que en el contexto de desapariciones se ha generalizado en gran parte de nuestro país. Muchas de estas desapariciones declara el informe podrán calificarse por desapariciones forzadas. Lo mismo el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas involuntarias que el Comité contra la tortura de Naciones Unidas que el Comité por la eliminación de la discriminación contra la mujer que el Comité contra la desaparición forzada han emitido recomendaciones para que el Estado mexicano a la brevedad posible legisle y emite una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada contenidos en las distintas convenciones en particular aquellos relativos a la prevención investigación juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas y la sanción a las autoridades que incurren en prácticas de torturas malos tratos y abuso de poder contra los ciudadanos por eso el grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Ayotzinapa solicitó al Senado agilizar la modificación de la constitución lo cual estamos cumpliendo el día de hoy a ver si los diputados hacen su trabajo el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y tratos crueles documentó recientemente que la práctica de la tortura está aún generalizada entre la policía y el ejército en México y ocurre particularmente al momento de la detención de las personas y antes de ponerlas a disposición de un juez y que la tortura es realizada prácticamente por todos los cuerpos involucrados en la detención de personas este ya no se trata de hechos aislados se trata lamentablemente de una práctica regular de autoridades mexicanas en donde se incurren delitos de Estado por la desaparición forzada las torturas o los tratos de migrantes el ejemplo más reciente era la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en donde si bien se ha identificado responsabilidades del presidente municipal del responsable de seguridad pública del municipio la detención de policías municipales no se ha avanzado en la detención y el desmantelamiento de la red de intereses y complicidades que permitió la operación de estos grupos delictivos en esta región del estado de Guerrero y no se ha avanzado en identificar y deslindar las responsabilidades de autoridades federales y locales que por mucho rebasan lo que es el ámbito de intervención que tuvo la autoridad municipal por eso con esta ley esperamos dar un paso definitivo para enfrentar la desaparición voluntaria y la tortura frente a la impunidad la violencia y la corrupción que impera y espero que la ley general erradique disposiciones jurídicas absurdas como las que establecen que para la que cuando un familiar solicita el amparo ante la autoridad correspondiente para la eventual desaparición y presentación de una víctima por parte de la autoridad se requiera la ratificación de la víctima para poder obtener el amparo tres días después cuando la víctima se encuentra desaparecida contra su propia voluntad yo espero que esta reforma se traduzca en una ley general que por fin obliga que el estado cumpla su responsabilidad y castigue estos delitos ellos de la humanidad que son responsabilidad plena del estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno esperemos que todos votemos a favor de esta reforma constitucional muchas gracias